Era el último tramo de un viaje. Ahora tocaba volver. Cansados, reflexivos, por momentos frustrados, en otros críticos. Nos encontramos inmersos entre los amarillos y violetas de las flores, que completamente complementarios, hacían que se nos olvidara que estábamos volviendo. Todo muy romántico, ¿no? Nunca les contamos el porqué. No el porqué de viajar en moto, eso creo que es más que obvio. El porqué de compartirlo y a quién. Filmar todo esto no es simple. ¿Por qué nos tomamos el trabajo? Filmar por momentos distrae y molesta, pero por otros permite absorber más el viaje, darle un encuadre. La cantidad de cosas que vimos a lo largo de estos días es enorme. Atesorarlo en forma de bits nos permite revivirlo al regreso. A diferencia de muchos otros, los caminos no son nuestro hogar, son más un cambio. Viajar es raro. Te ponen situaciones en que te ponen a prueba y te permiten conocerte. Pero al conocerte cambias, ya no sos el que salió. Entonces, ¿quién es el que vuelve? Este amarillo lo voy a sentir muy de acá cuando lo recuerde. Pero no es de acá. Lo trajeron el siglo pasado los inmigrantes europeos, para no sentirse tan lejos. Con este capítulo cerramos este viaje. Juan y yo volvemos a la rutina. Dejando a Nadia y a Mariano para que vuelvan a otro ritmo. Dejar juntos es respetar los ritmos de cada uno. Somos viatros porque tenemos raíces. No se puede viajar si no se tiene a dónde regresar. La hoja en el viento no viaja, te embula. Sepan que este video es para los que se quedaron. No te levantes, Juan. No es necesario. Esto sigue. Quédense hasta el final. También se parece que digo. Quédense hasta el final. Quédense hasta el final. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo explicar señorita cuál fue el inconveniente? Parque Los Anerces Veníamos bárbaros Un bitumen precioso Que duró muy poquito Y ahora Ripio Ripio, ripio, ripio Mucho auto Auto, camionetas, camionetas con lancha Me frustré Y tuve que parar Quedan 40 kilómetros todavía Pero bueno, acá los chiques Arreglaron la suspensión Van a desinflar un poco las cubiertas A ver si la puedo pasar un poco mejor Si prestan atención señores Los que tengan una 650GS Acá pueden medir Pueden ponerla mucho más suave No sé si se alcanza a ver por la luz Y acá hay un tornillito No lo olviden Es el más importante Lo ven ahí Para poder hacer que la respuesta Sea mucho más rápida De la suspensión De esa forma va a copiar mejor el terreno Y van a sentir menos los golpes Dato De vital importancia que tenía nuestro amigo Juan Que compartimos nosotros Y ahora compartimos con ustedes Que tiene a toda esta data De ciclismo montaña Buenas tardes Estábamos hablando de la suspensión Se llama técnicamente Lo que es el prehundimiento O el SAG Que es la dureza del resorte Del amortiguador Con el cual Nosotros cuando regulamos la suspensión Una parte al subirnos Y por el peso del equipaje Y el peso del conductor Se hunde Para dentro del amortiguador Ese porcentaje se llama SAG Generalmente para enduro Es un 30% De todo el recorrido Del amortiguador Y Por lo cual Ese porcentaje Es el que cuando viene el desnivel Baja sin que la moto baje Es lo que copia la rueda Pero lo más importante también Que muchos olvidan Es el rebote Que es mucho más importante Porque gracias a él Aprovechamos o no aprovechamos El prehundimiento correcto Se usa muy vivo Para el off-road Y bastante más lento Para la pista ¿Verdad? Para caminos firmes ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Y recordándome que se tienen que suscribir, les decimos hasta el próximo viaje. Gracias por ver el video.